Notas presentadas por la Iglesia Cristo de la Roca, Comunidad de Pérez, solicitan permiso para realizar un festival en Plaza Colón el día 9 de septiembre en horario de 14 a 17 horas para presentar el mensaje de un Cristo vivo y actual. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y aprobación de la presente nota, aprobado, continuamos. Expediente A, 1205-2017, Asociación Bombero Voluntario Maradero, Julio Escollo, Presidente, solicita en carácter de préstamo, terreno ubicado detrás del depósito de la empresa IEXA, sobre la ruta 41. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y el pase de esta nota al Departamento Ejecutivo, aprobado. Aval C, solicitan espacio público frente al municipio el día 15 del 9 de 2017 para realizar una jornada denominada Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas y aprobado la presente petición, aprobado. Expediente C, 1206-2017, Centro de Estudiantes, Marco Yastere, Juan Bautista Morales. Proyecto Centro Municipal, Secretaría de la Juventud. Sí, consejero, no le distingue palabra. Señor Presidente, pido que el proyecto presentado por la Secretaría de la Juventud sea leído por la Secretaría. Varadero, 24 de agosto de 2017, presentado en el Honorable Consejo de Liberantes, Presidente, Profesor Martín Cárdenas. De mi mayor consideración me dirijo a usted con un representante estudiantil de la Escuela Pública Marcos Astre, con el fin de presentar el siguiente proyecto. Centro Municipal, Secretaría de la Juventud. Este consiste en una creación de un centro o Secretaría de la Juventud, para jóvenes que tengan dentro del municipio un área que la responda y así mismo se preocupen ante inquietudes, proyectos, ideas, etc. Solicito además que dicho proyecto tenga llegada a cada presidente de los bloques del Honorable Consejo de Liberantes, para que así todos los ediles tengan conocimiento interpretado por el mismo. Dejo en público conocimiento que este proyecto es propio de quien le escribe Juan Bautista Morales, ya que como representante estudiantil noto la necesidad de crear un espacio, área, casa, secretaría para jóvenes baladerenses. ¿Y el cuerpo del proyecto también o solo de la cárcel? ¿Está bien, señor Bautista Morales? Sí, presidente. Es para referirme sobre el proyecto. En varias oportunidades distintos intendentes durante todo este último tiempo, el intendente anterior, el actual intendente ahora, hablan siempre de los jóvenes y realmente nunca se solucionó una Secretaría de la Juventud. Y cuando habla un joven con un centro de estudiantes que hoy es un hijo, pero es alguien que está preparado y que tiene buenas ideas para trabajar sobre los jóvenes y donde plantea en varios puntos el primer empleo para los jóvenes, es interesantísimo. Es un proyecto muy valioso. Y espero que el intendente esté a la altura de las circunstancias y tenga la amabilidad, una vez que esté aprobado este proyecto en el Consejo Liberante, el actual intendente municipal, Fernando Antonio Igeví, se ha citado este grupo de jóvenes, no que sea como se ha usado en los proyectos y se ha llevado a cabo con otra gente. Mínimamente que estos jóvenes que están en el centro de estudiantes quieren explicarle a la señora intendente cuáles son los puntos. Que no importa de la línea que tienen los jóvenes, que la entidad propia tienen políticamente. Que no se haga como se ha hecho en otro lugar, en otro municipio, que se busca un secretario, se ponga secretario, ya lo armamos y le copiamos el proyecto a alguien que tiene una idea interesantísima para verlo. Así que que tenga la amabilidad. Hoy en persona se lo pedí personalmente a la intendenta y que sean recibidos los jóvenes por la intendenta municipal. Y que si el día de mañana lo quieren copiar al proyecto, seguramente va a ser así. Seguramente estoy convencido que va a ser así. No le van a dar la oportunidad a estos jóvenes que plantean este proyecto que es bueno para la comunidad. Pero que mínimamente sean atendidos, sean respetados, porque este proyecto seguramente por distintos bloques de este Consejo de Vida que va a ser aprobado. Nada más, señora presidenta. Gracias, consejero Manuel Pío. La autorización para hablar desde la presidencia ofrecen a que baje la banca. Yo celebro este tipo de presentación que hace el Tom Autista y el Centro de Estudiantes. Espero que estas iniciativas que se van a plantear o se plantean en este proyecto sean tomadas por el municipio. Pero bueno, nobleza obliga a decir que hay un área de jóvenes que ya está creando un municipio. Y lo bueno que veo es que se puedan conjugar diferentes acciones que tienen que ver con este proyecto y lo que ya se viene realizando en una conferencia de prensa en la universidad. Recuerdo que se ha previsto la presentación del área de juventud del municipio. Pero sí veo muy bien que sigamos sumando muchas ideas y muchos jóvenes que sigan integrando a esta necesidad tan importante que es que los jóvenes visualicen sus problemáticas y puedan aportar sus propias acciones y soluciones. Así que yo también comparto lo que dice el Concesor Morales y esta área de la juventud que ya está comenzando a articularse y a transitar al municipio. Espero que sean recibidos también estos jóvenes y puedan sumar sus iniciativas. Por lo pronto, hemos acordado que este proyecto pase a la Comisión de Legislación. ¿Aprobado? Aprobado. Noto del presidente del Centro de Estudiantes, Marta Sánchez. Solicita la banda del pueblo. Bien, hemos acordado también que como tiene relación ambos proyectos, pasen a publicitar y pasen a la Comisión de Legislación. Bien, continuamos. Expediente de Corta, 1208-2017. Varios comerciantes dedicados a rubros supermercados, ventas de frutas, verduras y afines. Solicitan su reglamento y otorgamento de habilitaciones del negocio. ¿Pasa la Comisión de Legislación? ¿Aprobado? Nota del paparato José Luis, Obras Sociales, Mata. Solicitan la extensión del préstamo de uso del hospital móvil para trasladado y ser utilizado en un evento de nuestro sindicato a realizarse el día 17 del 9 del 2017 en las instalaciones en Cañuelas. Sí, señor presidente. Hola. Sí. No, simplemente para manifestar de que como miembro de esta organización, de este sindicato, el pedido del préstamo de lo que está en Boi surge luego de una reunión que se dio acá con los responsables de la salud de nuestra ciudad, puntualmente con el doctor Género y con el doctor Davio, en donde entre otros temas que tratábamos la problemática de salud, se dejó entrever o simplemente se afirmó de que el hospital móvil en la ciudad y por, especialmente por esta gestión que ellos lideraban, no estaba siendo utilizado. En base a eso es que surgió la iniciativa que aprobó todo este Consejo Deliberante para que esta organización, este sindicato, pudiera utilizar el hospital móvil para que lo pudiera trasladar a los distintos barrios de la ciudad y que se le pudiera dar contención desde la salud a muchos de los vecinos que por ahí no tenían la posibilidad de acercarse a la clínica o acercarse al hospital porque por ahí le quedaba trasladar más. Más allá de esa aprobación, surge una iniciativa del sindicato de mostrar el hospital móvil que tenía nuestra ciudad, que tenía Valadero en uno de los eventos que hacía en una localidad vecina y para ser más prolijo y por algo que veníamos hablando con distintos funcionarios de esta gestión en la que estábamos encaminados, para que esto se pueda dar, decidimos también mandar esta nota al Consejo Deliberante para que se pueda volver a aprobar y para tener el permiso correspondiente y lo que nos plantearon es que esta nota, según lo que nos decía en el labor parlamentario, iba a ir a una comisión. Perdón, solicito pasar un cuarto intermedio, consejales, ¿sí? Un cuarto intermedio para que se estaba acá con la señora y volvemos al mismo, ¿aprobado? Gracias. 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 Estamos un cuarto intermedio, lo pongo en consideración de los consejales. si igual estamos en cuarto intermedio nosotros lo hacemos en ramo arreglamos todos de acuerdo hay una iniciativa si es necesario modificar el orden del día por lo menos yo lo que lo único que voy a si estamos en cuarto intermedio se puede tratar si podemos hablar les pido que vuelvan a su lugar y lo hablamos ahí y van haciendo uso de la palabra vamos a ordenarnos y déjenos también por ahí manejar la situación de nosotros como estamos acostumbrados puede ser pueden volver a su lugar y lo hablamos gracias 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 no tengas de vuelta lo que yo sí voy a solicitar por favor respeto estamos trabajando en lo que ustedes no han solicitado así que le pedimos por favor respeto como para poder hacerlo ¿sí? bien pido para regresar de cuarto intermedio vamos a lo puedo manifestar desde la presidencia lo que hemos charlado vamos a a solicitar alterar el orden del día ir hacia la parte final donde había una moción que se relaciona directamente con el tema que aquí los vecinos han alcanzado tratamos esa moción y aprovechamos para darle la contestación que los vecinos vieron a buscar con respecto al compromiso del del consejo liberante y del alcance que tiene el mismo ante la situación que están planteando ¿sí? en la parte final de este escritorio que lo leí primero yo porque no sabía de qué se trataba manifiestan que este honorable cuerpo se solidarice con nuestra situación y nos acompaña y termina la UPA a una pronta solución ¿sí? tiene que ver por ahí con lo que se va a plantear así que voy a pedir una moción para alterar el orden del día ¿está aprobado? aprobado pasamos a la última moción que se iba a presentar en el día de la fecha ¿sí? una moción que presenta el concejal de Sancio así lo unificamos con este pintor sí señor presidente bueno gracias en realidad tiene que ver un poco con esto para que tranquilidad de los vecinos esto que tomó estado desde hace unos días en nuestra ciudad y que tiene que ver con 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 esta necesidad de poder tener un terreno propio o la posibilidad de que el estado actúe muchas veces como como eje de contención como lo hemos hablado toda una vez es que si me permite y me autoriza vamos a leer la moción que íbamos a presentar al final de esta sesión como viene planteado desde que comenzamos hace casi dos años y que contó con el apoyo de todos los presidentes del bloque para que este consejo liberante pueda trabajar pueda tratar perdón y que sea una una herramienta más o una opción más para que tenga el departamento ejecutivo municipal o sea la intendenta para poder darle una solución a los distintos vecinos que hoy están acá y a los que no están pero que tienen esta necesidad el proyecto lo que plantea es visto el conflicto suscitado con la supuesta ocupación de terrenos en el barrio que está ubicado precisamente en las calles Pedro Alonso y Segundo Sombras y considerando que la señora la intendenta municipal ha manifestado públicamente haber solicitado a través de una orden judicial de desocupación que sin juzgar los hechos acontecidos tarea que corresponde a la justicia debe destacarse la obligación del Estado prevista constitucionalmente de solucionar los problemas de viviendas de los ciudadanos más desprotegidos que carecen en este caso de un techo digno que los terrenos en cuestión cabe aclarar que no son propiedades del Estado municipal sino del Consejo Agrario Nacional hecho que impide al municipio al menos legítimamente obtener una orden de desaloz por lo expuesto el HCD de Varadero resuelve instar al Departamento Ejecutivo Municipal a agotar todos los medios necesarios y que estén a su alcance para solucionar dicho conflicto artículo 2 de forma gracias para poder hacer una plaza ¿no es cierto? ahora yo tengo que plantear algo que por experiencia nos viene pasando ya desde hace un año y medio largo se han entregado terrenos justamente en la manzana de enfrente de esta se ha entregado de los cuales solamente el 40% los está ocupando el resto vendió o cambió esos terrenos que estaban dados en sesión precaria a otra gente o los ha cambiado o por dinero o por una moto o por un auto y ahora aparecen en esos lugares gente que había que no había firmado los convenios con el intendente anterior entonces yo lo único que propongo es que bien se haga un trabajo prolijo que intervenga la federación agraria en esto la señora intendente el consejo deliberante por supuesto y lo que se firme con los vecinos que se comprometan si si se cuadra y se da de parte de las autoridades de los dueños que lo ocupen permanentemente porque ya ha habido ya ha habido este ha habido gente que se tuvo que retirar porque no eran los a los cuales les había dado en ese momento la sesión precaria nada señora presidente si por que le pasamos el micrófono por favor bueno quiero dejar en claro porque la función que ocupé durante varios años también ha atravesado esta situación difícil con la gente con las necesidades de la gente y siempre nos ha sido muy difícil tomar una decisión yo creo que la propiedad del terreno que lo puede solucionar la vivienda el hogar la permanencia de 28 familias según escucho es de el consejo agrario no entiendo como entonces si pertenece al consejo agrario y si permanentemente la municipalidad dice no son municipales es la municipalidad la que pueden decir ustedes acá no saben después me lo explicarán jurídicamente jurídicamente no veo que tenga un abordaje legal la tierra no es municipal entonces como la municipalidad puede decirles acá no se puede estar no es imposible crecer otra cosa esa escuela hermosa bendita que está supongo que será una escuela no un espacio verde quiere crecer una escuela esa escuela necesita de los chicos esos chicos necesitan la escuela chicos sanos chicos que tengan pertenencia chicos chicos que necesitan un hogar nosotros también pasamos por esa situación en la cual barrio de igualdad también tuvimos que ceder también tuvimos que ceder y ahí está el barrio de igualdad levantado sostenido fuerte con gente trabajadora y no pongan la misma bolsa con ese cargineo a todos usted va a pasar usted va a pasar con lo que sea usted va a pasar por esta situación ocho van a cumplir y dos pícaros no van a cumplir pero eso no significa que sean todos iguales conozco a esta gente la conozco de muchísimos años son los hijos de los que ayudamos son los hijos de los que también tienen sus casas y hoy escuché a la señora intendenta por ejemplo decir y bueno se agrandó la familia y bueno acomodense con la madre y bueno el señor no quiere que vaya no es así la población en dos años aumentó se multiplicó crecieron tienen sus hijos y no hay ningún plan en estos últimos dos años ningún plan que aborde la situación de la gente que más necesita y que no tiene ni siquiera el terreno y si no explítenme cuáles son porque esto es cuestión de prisa cuestión de apurarse cuestión de decir el problema está acá y hay que solucionarlo ese problema explotó y nos explotó a nosotros alguna vez también pero saben por qué porque no teníamos las políticas necesarias para que ellos también accedan a una vivienda de vida y es hora de pensar en ellos también es hora de pensar en ellos no estoy justificando no estamos justificando que se atribuyan tierras que no son municipales pero que pertenecen a otros organismos oficiales pero sí es muy probable que exista la forma de que se pueda acordar entre ambos las soluciones de problemas porque son 28 familias y según tengo entendido por palabras de la misma intendenta son familias de valerio y fíjense son todos jóvenes con sus hijos son todos jóvenes que a sus hijos van a mandar esa escuela que se correrá un poquito más que se hará enfrente no sé si puede ser posible lo único que solicito es que se considere porque también escuché a la señora intendenta de que la resolución estaba tomada y que no iba a pasar más lo que pasaba antes ¿qué es lo que pasaba antes? ¿qué? ¿darle un terreno a la gente porque lo necesitaba cuando no era de nadie? ¿eso pasaba antes? ¿eso pasaba antes? no me avergüenzo de que ello haya pasado antes porque ellos tienen la verdad de igualdad con la gente viviendo es muy grave que como dijo alguien de ahí haya bolivianos o lo que sea sí bolivianos y otros países incorporamos en nuestra ciudad es muy probable que algunos se hayan aprovechado sí pero también es cierto que se formó un gran barrio por eso nuestro pedido es que por favor o sea corte de diferencias se medite y se vea y se sienta en el corazón que esta gente también necesita su espacio y que se realice con los trabajadores sociales quien más quien menos quien lo puede solucionar porque en estos dos años se lo puedo asegurar porque lo sé no se han hecho núcleos gúmeros no se han hecho baños no se han hecho no se han agrandado otras viviendas eso hay que pensar en eso también o sea esto no es una guerra entre nosotros y ellos entre la intendenta y ellos esto es un acuerdo es un acuerdo de gente que tiene que compartir que tiene que compartir las mismas prioridades que tenemos todos los que pensamos y los que aprendimos a pensar en el otro y estoy segura que la señora intendenta lo va a hacer así que ese era nuestro pedido pedirle a la intendente a quien corresponde que se evalúe otra vez esta serie de situaciones que realmente cuando yo hablo de 28 cuando ustedes hablan de 28 familias estamos hablando de más de 100 personas y es preocupante y si nosotros cerramos la posibilidad esa de no hacer el espacio verde de lo que sea irán a otro lugar porque yo con mis hijos iría a otro lugar porque yo tengo la suerte de tener mi casa porque todos tenemos la suerte de tener nuestra casa y ahí ha habido un chico con un cartel que no se lo hizo a nadie porque realmente es lo que piensa y él dice yo quiero vivir quiero tener mi casa y tiene como 8 o 9 años y quiere tener su casa entonces ¿por qué no vemos cómo podemos acortar las diferencias? esos parámetros no son municipales señores no son municipales ustedes mismos lo dicen en la rama en todos lados son pertenecen al consejo pero hay lo que pasa que está disuelto son provinciales son nacionales conversemos con los dueños de sus parámetros hay una intención muy válida del ejecutivo de hacer la buena plaza de hacer la escuela pero ¿qué es lo que está priorizado en la obra? ¿qué es lo que pasa ahora? ¿qué es lo que debemos hacer ahora? no estoy diciendo vayan a entrar en los terrenos le estoy diciendo siéntense vean observen no pueden volver a la casa donde ya vive la madre y el padre con ellos no pueden los que no crecieron tienen pareja los que yo ayudaba tienen nietos yo tengo nietos ahí ¿quién? hay que buscar los que no crecieron gracias 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 presidente después de haber hablado una directora de acción social en cual con Leticia hemos tenido varios puntos encontrados a favor y en contra cuando ella estaba en acción social lo que vemos que hay una realidad que cuando uno es candidato a intendente y toma la gobernabilidad y gobernar para el pueblo también hay que ver la posibilidad de aquella gente que no tiene la posibilidad de tener una vivienda digna o de tener un terreno para poderse construir su vivienda o el pasaje los asistentes sociales que trabajan en acción social de la municipalidad de Valadero piensan que solucionar un problema es dar un paquete de masita y no es la solución esa la solución es trabajar informado del ejecutivo al intendente que está que hay 250 familias en Valadero en estado de calle muchos son alquilinos muchos son las 27 familias que están acá hoy y no estoy favoreciendo ni diciendo sobre el tema de la disrupación que en varias oportunidades cuando fue en el 2013 el intendente Carosi que se encuentra se encuentra presente y hemos tenido varias discusiones pero el intendente tuvo la responsabilidad en ese momento de gobernar y de buscar la forma de solucionar algo al problema tuvimos enfrentamientos cruces con Carosi en el consejo liberante y nadie la mandaba a la gente la manda la necesidad y hoy hay una necesidad de chicos chiquitos que hoy estuve hablando con ellos me encontré acá enfrente del consejo liberante lo que los atendí pero también tuve la responsabilidad como concejal de ir sentarme con la intendenta y plantearle cuál es el plan B sobre este tema cuál es el tema de donde se va a construir un estudio donde se va a construir una plaza donde hoy hay 27 familias que son de Varadero no son de otro lado son hijos nuestros y son Varadero que quieren tener derecho a tener una tierra para construir yo le planteé al ejecutivo del intendente lo digo públicamente que lo sepan a ver más de una hora y media con la intendenta de parte de nuestro bloque como presidente del bloque cuál es el plan B y el plan B es que venga a agendar medidas que venga policía y que lo saque o que el juzgado haga lo que tenga que hacer juzgado federal entonces si no es del municipio y es de la federación agraria nosotros vamos a estar cerca del vecino porque la justicia lo sabe y no queremos que eso usurpe queremos que se llegue un diálogo el planteo de nuestro bloque es decirle a la intendenta y se lo dije personalmente busquemos un diálogo busquemos un plan B cuál es el plan B social que vos tenés para futuro le planteé que se compre en tierra la intendenta hoy en un mano a mano hablando con ella y se los comenté a los chicos pero hoy la solución es urgente hoy la solución es de solucionar este problema que hay 250 familias no solamente las 27 que tienen problemas de vivienda que va a construir 60 viviendas en cual felicito si lo hace en cual se hace la escuela pero hoy los chicos necesitan un techo los chicos que están en esta manzana donde hay 27 familias no tienen ni para tomar agua hermanos somos seres humanos y tenemos que brindar desde el Estado que yo soy parte del Estado mínimamente que los chicos tengan para tomar agua y que tengan para calentar la leche y no se ha hecho si el intendente que estaba actual cuando Maruri era esos 10 días que estaba el concejal acá y demandó la demandó la acción social y demandó lo de salud quiero que siga atendiendo a la gente y no hay que sacar de los chicos es mi pensamiento personal como político no hay que sacar de los chicos a la gente si quieren tener sus hijos y quieren tener un techo solamente es una política social que hace algo y no se hace desde acción social hay que trabajar para ver cómo se construye cómo se compra tierra y conseguir subsidios conseguir créditos para poderle dar la posibilidad al baladense que tiene una vivienda por eso yo hablaba con Sancio cuando presentó y estoy de acuerdo con lo que va a presentar nosotros de esta banca y como concejal y como ser humano y como baladense y como un pobre más pido un diálogo pido que diálogue la intendenta que bajemos y le busquemos un plan B a esta solución y hay que darle soluciones no son delincuentes porque la necesidad lo llevó a eso quien los mandó como siempre en varias oportunidades se me acusó en el 2011 2012 cuando hemos tenido un enfrentamiento con el intendente Carosi igual desistió lo que decía de la denuncia y terminó entregándole a la gente decía decía el matineo la concejal y la presidenta de la comisión de obra yo la escuchaba atentamente que se están pasando los terrenos también hubo un control Irma desde no de la comisión de nosotros de obra del consejo liberante el estado debe tener quien controle que se están haciendo con los terrenos y se cumplieron con lo que se firmó el estado en realidad vos sos parte del estado y yo soy como concejal pero vos estás dentro del ejecutivo y sos parte del ejecutivo yo les pido solamente un diario y vos estás vos sos parte también vos sos parte de este gobierno que hoy gobierna y hoy por ahí tiene diferencia conmigo pero lo que yo digo se lo dije a la intendenta hoy en cual yo voy a hacer lo posible que haga un plan B si haga un plan B el plan B que tiene es darle la brilla y que se construyan atrás de la casa de los padres o de la madre y la gente no quiere eso hoy me dijeron 6, 7 familias con un chico que no tienen ni para tomar agua entonces pongamos un poquito las cosas en su lugar y damosle este consejo no sé si del presidente del bloque del jefe para la victoria y de también que mínimamente la gente tenga agua que se asista que vaya a la ambulancia como lo hizo el doctor Maroni en su momento y después le planteemos si eso es de la federación agraria y también hacer una reunión con los fiscales no se le puede meter miedo a la gente no estamos de la represión por más que haya dos patrulleros la gente va a pelear por lo que está peleando y por el derecho que piensa que le pertenece que le pertenece que le pertenece así que les pido que si podemos poner en el proyecto que se asista al jefe y a las 27 familias y que si se le hizo el control de la acción social y se asistaron porque dicen que no son de baladero yo veo las caras que son todos de baladero y tenemos la posibilidad si bien al consejo de dialogarlo pero decirle a la intendenta que estamos para ayudarla y de este bloque siempre le hemos dado una mano pero a la gente que busca una solución y de lo social hay que trabajar de otra manera desde ahí desde la acción social no se puede dar un paquete masita y una bolsa de mercadería se deben hacer políticas a futuro para que la gente pueda tener una vivienda así que les pido que en retorno busquemos una solución yo no estoy en contra del delito que existen los fiscales y me quieren citar que yo no estoy diciendo el delito porque hay más familias como ellos que precisan que no pueden pagar malos entonces si el fiscal que se reúna con los concejales como presidente no que también podemos pedir una reunión y decirle que no le metan miedo a la gente que lo defina un juez y lo tiene que definir que va a definir la situación del desalujo no es un juez y seguramente que las familias se van a poner un abogado pero estamos en el momento y cuando vos soy intendente si a mi me tocaba hoy yo me planteaba delante de Fernando hablando y yo le busqué de día a lugar para ver si encontramos una solución a la gente mi felicidad sería que esto terminemos y que esta gente pueda estar en escuela pueda estar en la plaza y que esta gente tenga un plan donde se le haga como habíamos hecho varios expedientes a distintos vecinos que también necesitan que vuelvo a saber o vemos gente como Llega que hay gente que lo quiere pagar y esta gente plantea lo mismo tomó algo que no lo tendría que haber hecho está bien se equivocaron busquémosle la forma pero están pidiendo algo que necesitan y que varios políticos en su momento lo han prometido y que varios políticos en campaña también decimos que va a haber terreno y a veces mentira no lo digo eso solo también lo han prometido lo que decía de parte del ejecutivo actual entonces busquemos la forma social busquemos la forma de hacer un diálogo en conjunto y no lo atendamos como que son gente de otro foco o que son delincuentes porque hay una causa por usurpación las causas por usurpaciones terminan la mayoría archivándose porque ningún juez va a dar ninguna orden de desalojo porque no van a mandar a la gendarmería con lo que pasó y lo que está pasando con una persona que está desaparecida no quiero como concejal y como representante del pueblo no venga a la gendarmería a pegarle a la gente que está ahí entonces ¿quién puede decir la constitución? no lo están no lo están yo no defiendo miedo a la gendarmería porque en los años sesenta y pico llenaron mi casa y yo tenía cuatro o cinco años y me acuerdo cuando me iban a buscar a mi padre entonces si viene a la gendarmería yo como presidente del bloque de este bloque lo voy a invitar al otro presidente del bloque a que vayamos y que no reprima a la gente y no va a venir porque la gendarmería primero tiene que solucionar lo que está pasando con el desagrecido que todos sabemos entonces esas son las cosas que tenemos que ver entonces pido como concejal señor presidente del frente para la victoria agregar que tengamos en ese articulado una reunión o públicamente una reunión con los fiscales y que lleguemos a un diálogo entre todos y ayudar a la intendenta yo como concejal si hay posibilidad de comprar tierra que se compre la tierra la intendenta pero que esta gente tenga un plan B y una solución para poder tener una vivienda propia porque son pobres son hijos de barreros y son como decía neticia nieto de a ella nieto del otro que conocemos a todos así que si son gente de barreros y están en un vistazo trabajemos socialmente que se puede solucionarlo nada más señor presidente gracias por su palabra y luego hola si breve señor presidente en realidad es para coincidir con los que me precedieron en la charla yo creo que el tema ya está judicializado que eso no tiene por qué colocarnos a nosotros pero no podemos esconder la tierra bajo los hombros me parece que hay una necesidad básica las necesidades básicas que protege la constitución son el trabajo salud y la vivienda digna en realidad nosotros no tratamos como ladrones los que vienen a movilizar por trabajo y por salud así que no me parece que tenemos que tomar la misma medida con gente que está exigiendo una vivienda digna siendo de verdadero y cuando son 24 familias pero también para recordar que hace mucho tiempo que tiene este proceso liberante y como dijo mi compañero Piteco muchas veces vemos cosas acá adentro que desgraciadamente o no hacemos cosas lo cual lo convierte también en cómplice y por eso hay que saber reconocer los errores acá durante mucho tiempo hubo planes de vivienda que se entregaron para mí mismo acá durante mucho tiempo hubo planes de vivienda que hemos decidido entregárselo a los gremios y que me perdonen mis compañeros ansios cuando los gremios pueden construir barrio de vivienda y durante mucho tiempo se lo hemos dado nosotros también fomentando para que la gente lo venda porque hay gente que se dio más de uno o dos terrenos entonces si nosotros cometimos errores me parece que es momento que lo tenemos que agarrar y tratar de recuperar desde el consejo no prometiendo cosas que no podemos hacer porque esto ya está en manos de la justicia pero si para legislar para que se le saquen tierra con gente que compra para subdivisionarse de plata y que no se le pida terrenos a la gente que necesita terrenos para poder vivir como también podemos exigir y buscarle la vuelta para que los alquileres de barrio no sean los más caros de la zona porque la gente no tiene para comer menos va a tener para pagar un alquiler me parece que nosotros desde el consejo de gobierno lo que tenemos que hacer es involucrarnos en esas cosas que los terrenos no se regalen que los terrenos no se repartan antes de que se vaya un intendente que los interrenos no se lo den a los empleados municipales que los terrenos no se lo den a gente que después no la va a pagar porque solamente un 20% de la gente que tiene hoy vivienda otorgada por el Estado la paga o menos y esta gente aunque no la pueda pagar tiene una necesidad así que nada más que eso señor presidente gracias 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 señor presidente ya que tuve alusión del concejal morales lo que yo planteo es lo siguiente primero no coincido que las 24 familias sean delincuentes bajo ningún punto de vista segundo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de las necesidades que le ocupa por ser el Estado de tratar como dice la Constitución casa trabajo vivienda digna entonces lo que yo me opongo es que yo no estoy de acuerdo de partir a negociar desde un delito que es la usurpación esto es lo que yo digo porque la usurpación no es un delito entonces negociar desde un delito yo no estoy de acuerdo si estoy de acuerdo que hay que buscar el plan B que hay que buscar soluciones en la familia porque en realidad no podemos dejarla en la situación que está pero no desde un delito ni avalarlo un delito como es la usurpación nada más gracias señor presidente yo lo que quiero expresar es lo siguiente el ciudadano argentino por sobre todas las cosas no importa el de que lugar sea porque estamos haciendo referencia exclusivamente como si los garaguerenses tuvieran un derecho por encima de los derechos que tiene cualquier ciudadano argentino es que el artículo 14.000 de la constitución nacional dice dentro de los derechos humanos fundamentales para que se pueda desarrollar la sociedad el derecho a la vivienda por supuesto que está también el derecho al trabajo el derecho a la salud y el derecho a la vivienda digna si no hay un techo digno que dé calor no hay familia que tenga calor no hay familia que crezca en sociedad como corresponde entonces yo no veo por qué nosotros debemos criminalizar a las familias que ocupan un terreno que el Estado Nacional abandonó hace muchos años a través del Consejo Agrario Nacional disuelto y que está a cargo de algún ministerio no sabemos cuál mientras lo que yo creo que debe hacer como se hizo en etapas del gobierno del doctor Carosi es el orden y el ver de qué manera se le puede hacer lo más rápido posible los servicios esenciales que las distintas familias necesitan y por sobre todo las cosas urbanizarlo urbanizarlo significa darles medidas a acorde a cada terreno darles calles amplias para que después no sea un lugar donde sea inaccesible para el ingreso de una ambulancia y un servicio de urgencia para los mismos habitantes del sector yo lo que creo es que debemos trabajar en ese lugar como se hizo en el barrio Igualdad nosotros yo no me acuerdo que en aquel entonces lo que fue prioridad fue pedir a las familias que dejaran lugar para poder tomar las decisiones correspondientes hacer una urbanización las trazas de las calles para que no tengamos la problemática que tenemos en otros lugares que hacemos barrio entre medio de la manzana y no tenemos el día que tenemos una urgencia con una ambulancia o con lo que sea no tenemos como entrar entonces vuelvo a repetir es un derecho constitucional coincido con lo que se dijo anteriormente en cuanto a que acá tiene que estar el Estado Municipal en presencia del Departamento Ejecutivo sea la Interneta Municipal o por quien sea de representar digamos no sé si negociando la palabra pero sí acordando con los vecinos a ver de qué forma vamos a ir mejorando esto y le vamos a ir dando solución a las 27 y 28 familias que es lo que le están pidiendo un techo digno que la Constitución Nacional le consagra como un derecho humano fundamental para poder desarrollarse en sociedad nada más señor presidente gracias gracias por estar bien pongo en consideración entonces el tratamiento de la moción presentada para consultar el SACI perdón pongo en consideración el tratamiento sobre tablas no no incorporamos incorporamos pongo en consideración ahora el tratamiento sobre tablas aprobado y la aprobación del proyecto aprobado ¿por qué no lo aprueba? 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 ¿puedo? ¿puedo? ¿puedo justificar? no no perdón pero estamos votando estamos votando está bien pero quiero justificar yo por qué no voto de esta mañana ok eso es importante que lo quiero hacer yo propongo a todos los concejales que conforman la comisión de obras a partir de la semana que viene reunirnos en todo lo posible y cada uno darnos una tarea exceptuando con lógica la que le vamos a asignar a desarrollo social designando a la reunión que podamos llegar a tener con la señora entendiendo estudiar el paso silencio por favor silencio se necesita si es posible lógicamente lo va a hacer hacer el convenio nuevamente con la confederación agrónica y bueno y después se verá como se destruye yo voy a lo siguiente todas estas cosas no han podido avanzar últimamente porque la comisión de obras que ha trabajado en estos temas no ha tenido el acompañamiento de los bloques de la oposición porque no asisten a las reuniones y muchas cosas están guardadas porque no tenemos por los días miércoles a las 10 de la mañana como pasa con otras condiciones y no se avanza porque no se pueden hablar las cosas entonces vamos a ponernos un poco de acuerdo si todos venimos acá hablar hablar porque hay gente presente hoy y les están prometiendo les están prometiendo lo que tienen que hacer y lo que van a hacer que ustedes saben muy bien que no es fácil llevarlo a cabo porque no es fácil no es que vaya le vamos a ayudar va no hay que hacer las cosas dentro de lo legal y dentro de lo que responde está bien está bien todo lo que ustedes proponen está bien todo lo que piden lo apruebo lo acepto y ayudo con gusto pero siguiendo los pasos que corresponden por eso en este sentido en este sentido yo apoyo a esta gente no apoyo la forma que quiere actuar los otros bloques del consejo del grano porque las cosas hay que hacerlas bien porque si no no son definitivas nada más que están nada más gracias señor concejal bien debemos poner a señor presidente perdón 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 debemos poner a voy a poner a consideración votar la moción presentada por el concejal Sancho porque muy bien estamos dando vuelta siempre lo mismo así que ha manifestado la concejal ha fundamentado porque va a votar negativo por lo que hemos entendido y luego en este seguro el resultado de lo que sale de la votación no 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 esto es urgencia esto es urgencia esto es urgencia está aprobado el tratamiento sobre estado del proyecto vamos a votar por aprobar el articulado de este proyecto o por no aprobarlo voy a poner a consideración la moción presentada por su bloque concejal es eso sencillamente lo que habíamos parlado para lograr incorporar la moción que había pedido el concejal Sancho presidente es esto presidente no se puede cuando uno solicita la palabra para ganar o cuando es aludido por alguna situación tiene que tener la posibilidad de la réplica porque nosotros para empezar yo no recuerdo que haya trabado algún expediente donde haya reparto de tierra para la gente humilde o lo que no tienen por empezar o de compra de tierra no me acuerdo que en la presentadora haya un proyecto de esa naturaleza que esté trabado por alguna razón segundo lo que estamos haciendo es un proyecto de resolución un proyecto de comunicación al departamento que dice que debe actuar en esto a ver esto es lo que quiero poner a consideración lo que tenemos que hacer es que la casa de resonancia donde la gente los vecinos vienen desesperados a ver qué hacen a la cuente de tierra a ver qué mano le podemos dar y la mano que le podemos dar es eso lo que quiero poner a votación es eso lo que estoy poniendo en consideración estamos de acuerdo estamos de acuerdo por la ley es votar estamos con tratamiento sobre tabla es votar por aprobar o no aprobar un minuto no es nada con el tema de TRIOIS el articulado que presentó Sancho es solo un solo articulado yo agregarle uno más que se asistan de lo social y que se manden los medios y que se les lleve agua a esa gente en el otro articulado ¿cómo? ¿me lo acepta el consejo de sanción? sí pido la palabra pido la palabra señor presidente sí tiene la palabra lo que pasa es que empezamos a hablar y hablamos y hablamos y hablamos y no somos concisos en lo que estamos solicitando señor presidente a veces después yo soy autoritario muchachos pero hablan y hablan y hablan y ustedes no saben toda la información que se recepciona de este lugar cuando no son concisos y dicen las cosas que tienen que involucrar en el proyecto compartimos le doy la palabra el consejo de sancio y luego por favor vamos a emocionar vamos a arreglar el proyecto y vamos a votar compartimos señor presidente el criterio que usted tiene y vamos a separarlo en todo en primer lugar estamos de acuerdo con la moción a modificar parte del proyecto o agregarle parte del proyecto a lo que pedía el concejal Morales entendemos que es necesario ahora esto que usted nos plantea en todo el cuerpo respecto a cómo se desordenan algunas cosas tiene que puntualmente planteárselo al bloque a que usted pertenece porque se empiezan a decir y a tirar cosas que realmente son innecesarias para lo que realmente estamos tratando y que lo único que hacen es desvirtuar desvirtuar una discusión que debería ser en términos de la necesidad que hoy tienen mucha de la gente que hoy vive en nuestro pueblo con cuestiones que no tienen nada que ver con el día a día del consejo deliberante porque se habló de que esos terrenos que la escuela que un montón de cosas cuando también existe la posibilidad y si quiere lo podemos tratar en comisión y podemos modificar este proyecto la posibilidad de que la escuela que esta gestión quiere llevar adelante la haga en los terrenos hoy que existen en el aeroclub en el aeroclub en esta ciudad entonces hay un montón de cosas para discutir hay un montón de cosas para llevar adelante hay un montón de cosas para plantear pero lo que no se puede desviar o desvirtuar es la discusión central que hoy tenemos que dar acá hay una necesidad como dice el consejal de Pauli el consejo liberante de Varadero ha sido no desde ahora desde siempre caja de resonancia de todos los varaderenses cuando tuvimos problemas con los cierres de fábrica vinieron los trabajadores al consejo liberante cuando tuvimos en tiempos anteriores la necesidad de la vivienda y ahí no hay que ser hipócrita tampoco no hay que ser hipócrita porque hoy quienes están sentados de ese lado y nos están queriendo dar clases de cómo se debe trabajar en una comisión se rodeaban en el barrio de la igualdad con la intendenta y que tejaban y comían torta con la gente que necesitaba fogoneando para que la gestión anterior les dé los terrenos entonces no seamos hipócritas no seamos hipócritas porque el entorno municipal se cesaba y le llevaba puertas a la gente que tenía la necesidad para que la gestión interior les dé los terrenos entonces digamos las cosas como son acá el pedido nuestro fue claro es un proyecto de resolución en donde instamos al departamento ejecutivo a que trate de solucionar por todos los medios necesarios la posibilidad de darle la vivienda el terreno o lo que entienda esta gestión que la gente necesita nada más las otras discusiones si quiere dinero o el resto de los concejales las damos abajo hablamos si hay que venir más hay que venir menos si no hay que venir quién viene quién no viene porque también todos los expedientes que salen de la comisión de obras están dando mal porque están saliendo de manera irregular si queremos dar esa discusión entonces dejémonos de embromar no seamos hipócritas solucionemos lo que tenemos que solucionar y la discusión es interna dejémosla para otro momento gracias gracias consejero consejero me gustaría que se lea el artículo último por favor ahí dice bien clarito instar al ejecutivo lo leo si quieres sí por favor instar al departamento ejecutivo municipal a votar todos los medios a su alcance para solucionar el conflicto que es lo que recién acaba de manifestar el conflicto solucionar el conflicto significa atender a las familias y no necesariamente significa entregarlo en los terrenos no sé si queda claro desde mi óptica o sea habrá que individualizar habrá que ir con las asistentes sociales habrá que evaluar caso por caso habrá que valorar también el grado de salud como habíamos planteado en su momento pero insisto en lo mismo no significa que se le van a entregar los terrenos significa que hay que buscar una solución a la problemática buscar una solución a la problemática que están viviendo estas personas no sé si estoy claro porque ustedes están planteando en este momento hay chicos que tienen una problemática muy seria no los podemos como Estado dejar sin luz sin agua sin gas entonces probablemente ese no sea el lugar adecuado en este momento para la criatura habrá que buscar desde el ejecutivo habrá que buscar desde el ejecutivo un lugar adecuado gracias gracias bien pongo a consideración pongo a consideración entonces el voto por la por la aprobación del proyecto votamos por la aprobación del proyecto por la negativa del proyecto ¿cómo terminamos? 12 a 2 que está aprobado por la negativa bien voy a solicitar entonces ahora para tomar el voto del día ¿sí? hemos bonificado así que continuamos con la con la palabra tenía la palabra el concejal Sancio sí señor presidente gracias no lo que venía diciendo tratando de explicar es que esta nota que tiene que ver con el pedido para que se pueda utilizar el hospital móvil en un evento de nuestra organización del sindicato al que pertenezco tiene que ver con o era motivada por una reunión que se había llevado adelante con el director de atención primaria y con el director del hospital en donde mencionaban de que el hospital móvil no estaba siendo utilizado o tenido en cuenta por esta gestión porque las actividades que se podían llevar adelante en el hospital móvil se hacían desde otro lugar entonces surgió la iniciativa se creó una nota se aprobó en este consejo liberante por mayoría absoluta que que Mata pudiera hacer el hospital móvil y que se acercaran a los distintos barrios de la ciudad para acercar la salud a la gente pero más allá de eso más surge esta posibilidad de poder tener un evento propio en el sindicato para hacerlo más prolífico porque venimos charlando con algunos funcionarios desde hoy hicimos una nota para poder sacarlo de Valadero por un día sin que sea usado simplemente para que los estudiantes de nuestra organización pudieran ver el objetivo que tenía el sindicato por delante y que se pudiera llevar adelante la compra de un carro como esos o de un hospital móvil como esos para las distintas delegaciones que tienen más en el resto de lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires bueno esa iniciativa por lo que nos plantean el labor iba a pasar a comisión cosa que termina siendo temporaria porque el uso del hospital y el carajado del hospital estaba previsto para esta semana porque lo que tenía que ver con este evento era el 17 como se hace siempre o sea cada uno de los pedidos que vienen acá por eso corremos con el tiempo para la aprobación se dieron y se aprueban sobre tabla hay un pedido del bloque de concejal y de oficialita de no aprobar cosas que terminan no sirviendo y un montón de cuestiones más que estuvieron en el medio idas y vueltas que realmente han puesto como traba que esto se pueda aprobar así que decidimos decidos como presidente del bloque y como parte de esta organización retirar la nota retirar la nota del orden del día y que este consejo que ver antes no tenga la responsabilidad de tener que aprobar algo si no puedo dejar de hacer la salida que es el espacio político que nos dice que no que como le dije más de una vez debería unir a los baladeres debería plantear que las cuestiones en diferencia política no tenían que existir hoy deciden pasar esta nota deciden pasar esta nota a una condición cosa de que no nos denos tiempo para poder tratar simplemente dejar entrar eso lo retiramos entendemos de que es más del aporte que le ha hecho a nuestra ciudad fue más importante y más de una oportunidad y en esto sí creo que tenemos que separarnos de la gestión de gobierno que hoy nos conduce con la gestión de gobierno anterior con el tema del tomógrafo con el tema de la lámpara para que conllez el tomógrafo donde se es un gato no solo en el equipo sino también con 50 mil dólares para que esto pueda funcionar entonces es una lágrima es una lágrima pero decidimos para que no se mire con distintas situaciones y con distintas cuestiones vamos a retirar la obra del día no es necesario que este consejo liberante apruebe esa nota y se hará en algún otro momento gracias el presidente gracias consultorio maravilloso si primero vuelvo a insistir y creo que tiene un error de conocer el concepto el concepto el sancio no es un hospital es un consultorio móvil no confundir a las asociendas segundo lo que se planteó es bueno pasarlo pasarlo a la comisión hablar con el ejecutivo ver en qué condiciones se podía no era un error rotundo eventualmente se podía haber hecho alguna sesión pero bueno si lo quiere sacar de la obra no hay ningún problema pero insisto no es un hospital es un consultorio un consultorio móvil y lo que se habló de la obra fue bueno pasarlo a la comisión tratarlo hablar con el ejecutivo a ver si estaba en condiciones de ir a otra ciudad porque nosotros no sabemos si está en condiciones o no también podrás decir que lo único que podemos aprobar es prestado o no el ejecutivo y el ejecutivo quedará el ok para determinar si está en condiciones de trasladar este consultorio móvil así que bueno si está repitado no hay ningún problema gracias a la consultorio continuamos grupo del observatorio de políticas públicas proyecto de resolución sobre el tanto de la inmunidad a prisión de santiago manana con vida señor presidente sí consultorio de paul muy bien señor presidente general y consejo del grante don martín cárdenas viste la preocupación de nuestra comunidad en general con la planta aparición del ciudadano santiago manana quien se encontraba presente durante un operativo de jendarmería nacional en el territorio de la comunidad OVU resistencia en la provincia de Chubut considerando que el Estado Nacional debe informar sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes para localizarla para agarrar su desaparición y para garantizar que este va para la protección de la ley que el comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas exige la acción urgente del Estado para la búsqueda y localización del ciudadano Santiago Matanado que la Argentina fue uno de los países que impulsó la adopción de este instrumento del sistema universal de protección de los derechos humanos por lo tanto se encuentra obligado a cumplir con los compromisos resumidos en ese ámbito que en un Estado constitucional de derecho y a efectos de la socialización de la democracia no podemos permitir que ocurran hechos como este por todos los puestos en honor del Consejo de Liberales de Barradero en hechos de sus facultades resuelven artículo primero solicitado la inmediata aparición de Santiago Matanado con vida pidiendo que el Estado Nacional utilice todas las facultades y herramientas necesarias para realizar su búsqueda y localización artículo segundo pedir al Departamento Ejecutivo Municipal que adhiera lo solicitado en esta resolución ante la gravedad nacional que este derecho conlleva para toda la sociedad artículo tercero envíese copia de este proyecto en honor del Consejo de Liberante de la segunda sección de la provincia de Buenos Aires a las cámaras de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina y señor presidente bueno es un un proyecto elaborado por un observatorio de políticas públicas de un grupo de ciudadanos eh interesado en que se cumplan con los derechos humanos nosotros eh lo que decimos es lo siguiente nosotros queremos que este proyecto se apruebe para crear una posición del Consejo de Liberales de la caja de resonancia de representatividad del pueblo del pueblo todo porque es el que realmente se renueva cada dos años los poderes ejecutivos se renuevan cada cuatro por el significativo en una representatividad este la muy el insultante de la democracia este es la la caja donde todos vienen como recién lo mismo los vecinos por un problema de la vida como lo hemos visto nuestras veces por problemas de seguridad como lo hemos visto por tantas veces por distintos problemas por eso queremos nosotros que este proyecto se apruebe para pedir por la aparición conmira de Santiago porque es inocultable las maniobras que se hacen a través de los ámbitos de las redes sociales disfrazando la realidad poniendo fotos de un cadáver donde se decía que podía ser el de Santiago poniendo versiones de lo que había aparecido conchillado y sabíamos ayer supimos a última hora de la tarde que la bien de la sangre encontrada en ese crimen no era de la de Santiago abandonado sino que era de otra persona y así han estado ocultando desviando la tensión como ocurrió también el viernes en la manifestación por la aparición conmira de Santiago en la plaza nosotros creemos y repudiamos los hechos ocurridos primero con la desaparición de Santiago donde a ojos pita me hago cargo de lo que digo de la complicidad del Poder Civil en el nombre de la Ministra que realmente se ha puesto al frente de la fuerza que ella digamos gobierna que es la gendarmería nacional que está a su cargo no ella no es la tarde ella es la fuerza civil para el control civil de la gendarmería no es un cuadro más de la gendarmería aunque se disfraza a veces como gendarme que parecía que era la casa mayor pero no es la tarde no es oficial del Estado del Argentino ni de la Reunón ni de la María es la ministra de seguridad ella debe velar por el fin y cumplimiento de los funcionarios que le corresponden a las fuerzas de seguridad y le vuelvo a repetir hay una confabulación del Poder Político del Poder Judicial de la zona y de la gendarmería que como espíritu del cuerpo ha sido capa de cualquier cosa todos sabemos que en un rato borraron huella la gendarmería la policía de la provincia de la nación de todos lados del ejército siempre se han confabulado han borrado si le damos un mes para que se investigue si le damos 25 días para mandar técnico con Ron a buscar el cuerpo si le damos casi 30 días para tomar distintas medidas que deberían haberse tomado separar los gendarme poner a disponibilidad de la justicia y enviarlo hasta el detalle inmediatamente sabemos que el espíritu del cuerpo pesa por sobre todo es más el espíritu del cuerpo de la fuerza de seguridad sabemos perfectamente que le mete miedo a cualquier gobernante civil y no lo digo yo lo sabemos por la historia acá sabemos perfectamente la fuerza armada para qué que cumplieron y no está tan lejos yo me lo acuerdo muy bien yo me lo acuerdo muy bien y algunos podrán seguir diciendo algo hicieron yo sé muy bien que los que pagaron con la vida muchísimos no tuvieron nada que ver con la cotilla pero muchísimos la mayoría la mayoría fueron porque eran un don de populares la mayoría fueron porque eran entregados un millón y no se dedicaban un millón y no se dedicaban a tratar la mayoría fueron porque protestaban y decían que el gobierno los estaba estafando los estaba poniendo en práctica a un proyecto económico que no liberar que con la única forma se podía sostener era con las fuerzas armadas como el verdadero perro guardián del imperialismo de la única manera que se podía sostener y hoy vamos hacia el mismo camino hoy vamos hacia el mismo camino yo sostengo que el presidente el presidente Magri ganó en elecciones democráticas y libias es un presidente constitucional y queremos que termine el mandato de los cuatro años no queremos que tenga ningún traspié de ninguna naturaleza pero tiene exclusivos que no cumplieron por lo que deberían cumplir el gente del gabinete que el Burki dijo que no estaba sabemos perfectamente que el pueblo de la vivienda de cada vez más de que el presidente del gabinete del ministerio de seguridad de Patricia Burki estaba en el gobierno de los hechos dando discusiones entonces no voy a plantear acá el proyecto de investigación especialística que se han hecho pero con lo nuevo a su favor desde los ámbitos del poder lo único que han hecho es ocultarlo la verdad y encima de todo esto la barbarie que vivimos el viernes a la noche donde golpearon a cualquiera donde había policías con una simple pechera rosa y abajo ropa de civil veíamos efectivo una burra maniobra de que terminara el escándalo ¿a qué le convenía el escándalo el viernes a la noche? ¿a los hermanos de Santiago? ¿a los hermanos para la familia? ¿a los hermanos? ¿a las organizaciones de derechos humanos que promovieron la guerra? no a ellos no les convenía para nada lo que les convenía es que terminaran cómo terminó era a los que quieren que no se sepa la verdad y a los servicios de seguridad y los servicios de inteligencia que son los que empajan la cancha siempre entonces vuelvo a repetir que estamos pidiendo que se apruebe que se tome posición desde este Consejo de Liberales no sólo porque queremos la aparición con vida de Santiago sino que queremos justicia para todos aquellos que ya sabemos que hay testigos de cómo se lo llevaron a Santiago los superfechos lo que no queremos dar testigos algunos testigos reservados que la misma guinita lo dijo en público y dio el nombre a vecinos y nos mostró la foto ese era el testigo protegido que tenía el Ministerio de Seguridad así que creo que lo primero que podemos hacer es seguir que a este pueblo lo sigan asustando oprimiendo que lo sigan atemorizando metiendo en el miedo que el miedo lo que paraliza porque lo que se viene son las protestas sociales por la falta de trabajo por la falta de empleo y por la falta de dinero para poder llevar la dignidad a lo largo eso es lo que se viene porque todos sabemos que ya hay una planta como ver la verdad que hay gente que ya ha tenido que retirar acá hay el consejo de Pascua que su hermano tuvo que firmar la renuncia porque le existían 12 horas están queriendo llevar la reciclación laboral de hecho muy de hecho y bueno nosotros lo que queremos a partir es que este sistema económico o la única manera que se presenta es con reflexión y lo desmaldonado no es más que el estalimiento para que sepan lo que puede pasar en el futuro ya lo vimos esta película no me la contaron ya la le dimos ya la le dimos no vean nada con historias ya la le dimos señor presidente gracias gracias vamos a estar con que está en el panorama para la parada sí gracias señor presidente bueno nuestro bloque adine la nota presentada por el observatorio de políticas públicas también exige la presión con vida que se llama Santiago Maldonado no solo de Santiago Maldonado también de Jorge López y mucho más por supuesto que no queremos que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad tomen el protagonismo que tomaron en una época pasada que fue tan nefasta y tan trágica para nuestro país también exigimos al gobierno la renuncia ya de Patricia Burry creemos que ha sido muy inoperante sancionar porque no se efectuó la investigación como correspondía y por eso que vuelvo a decir que nuestro bloque adine totalmente y exige al gobierno que actúe en forma eficiente y que Santiago Maldonado y muchos otros aparezcan con vida muy pronto gracias consultar la entrevista solicitar la palabra sí presidente por la seriedad del tema volver a decir solamente que me repito lo articulado porque no no creo que se valer para otra cosa así que por favor me repito un poquito de luz se va a decir el articulado antes de votar artículo primero solicitado en medio de la coalición de Santiago Maldonado con vida pidiendo que el Estado Nacional utilice todas las facultades y herramientas necesarias para realizar su buque y localización artículo segundo pedir al departamento ejecutivo que adhiera lo solicitado en esta resolución ante la gravedad nacional que de hecho conlleva para toda la sociedad tercero envíse copia de este proyecto a los presidentes de la segunda sesión de la provincia de Buenos Aires a las cámaras del senador y del diputado de la provincia y de la nacional gracias bien pongo consideración entonces ¿tiene la palabra a la mitad para la sanación? sí bueno señor presidente yo creo que en temas como esto es fundamental que más allá del pensamiento de la ideología o de el lugar que ocupe cada uno de nosotros dentro de de la sociedad o puntualmente dentro de este consejo de liberantes que es donde estamos tratando el tema como como actores políticos o como como cuerpo como representante de este consejo de liberantes como parte de este consejo de liberantes debemos tener una tomar una determinación creo que en conjunto y dejarles más que nada un mensaje a toda la sociedad a todo el pueblo de la verdadero acá actualmente existe una iniciativa de un grupo de jóvenes de un grupo de compañeros nucleados de un observatorio que lo que exige por lo menos en el ámbito local es esto que está planteando anteriormente una respuesta o una manifestación de este cuerpo que tiene que ver con la política local lo que no se puede conocer es que esta exigencia viene de la mano de muchas veces las manifestaciones las marchas las iniciativas y todo lo que ha reclamado el país en el ámbito nacional para la posible solución de este tema que tiene que ver con la aparición de Santiago abandonado con vida y si uno hace un repaso de cómo fue toda la situación bueno Santiago fue detenido durante una protesta macuche en el sur de nuestro país fue detenido por esta ternería hoy de lo que se habla con respecto a la causa es que la causa o el caso es sospechado y creo que el 2 de agosto si mal no he leído la carácter la fue modificada como desaparición forzada muchas de estas cosas que mencionaba el concejal de Pauli que para mucho debería o tendría que haber quedado en el olvido ahora siendo una reflexión desde lo personal creo que casos como esto o como otros casos salgan a reducir muchas veces lo peor de nosotros como sociedad y esto tiene que ver con una con una opinión personal en donde creo que no se puede estar discutiendo como sociedad como actores políticos o como quieran llamarle si todo lo que había pasado antes estaba bien y lo que está pasando ahora está mal o si lo que hizo la gestión de gobierno anterior estaba bien y lo que se está haciendo ahora está mal creo que no tiene que ver la discusión de lo que está pasando con llevar o orientar una discusión o que nos quieran meter en una discusión sobre si también que los maestros hablen o no hablen de este caso en un aula en una escuela o la pelea que se está dando también entre ciudadanos respecto a quien comparte más cosas a favor o en contra de uno u otro espacio creo que no debemos meternos como sociedad o como autores políticos en eso fíjense les estaba discutiendo si el camino estaba mejor pintado ahora o antes después de la manifestación que hubo y que se llevó adelante para reclamar la aparición de una persona o de un ciudadano de nuestro país acá yo creo que la cuestión nos pasa con llevar la discusión a que uno puede ser más radical más peronista más combativo más de derecha yo creo que para lo que todos tenemos que que trabajar y reflexionar para que no existan más Santiago Maldonado en nuestro país que no existan más Santiago Maldonado en el verdadero que no existan más Santiago Maldonado en el mundo Santiago Maldonado como decía el concejal de Pauli Julio López Miguel Lur Lucía Marcuda los desaparecidos hay un montón de casos y de situaciones que en nuestro país hoy están sin resolver y creo que esta discusión es una cuestión de valor pero esto tiene que ver con los derechos y con las obligaciones con el derecho que tiene cualquiera de nosotros como habitantes de esta nación el derecho a la discusión el derecho a poder expresarnos y la obligación de respetarnos de entender cuestiones que tienen que ver con la vida por eso creo que el mensaje que debemos dar de este Consejo Liberante es que un tema como este que viene por fuera de cualquiera de los blocos y que tiene que ver con una iniciativa de un grupo de jóvenes y de compañeros debemos acompañarla y debemos dar un mensaje de unidad de este tema porque creo que acá no hay bandera política sino que todos debemos exigirle al Estado que estas cosas no vuelvan a pasar gracias gracias por ser bien pongamos en relación el tratamiento sobre tablas del proyecto y la aprobación del mismo vamos a comenzar con los proyectos expresados bloquemente para la victoria proyecto de resolución solicitando a reunión del cuerpo de comisión referente al expediente C20 93 66 2017 reconocimiento de deuda sueldo de cargas sociales año 2016 tiene la palabra Sánchez si señor presidente bueno este proyecto tiene que ver a nuestro entender con irregularidades que han existido puntualmente en el ejercicio del año 2016 en donde se hace una presentación en este consejo deliberante por parte del contador de la contadora municipal para que este cuerpo reconozca una deuda de más de 17 millones de pesos que según se planteó según se plantea en este proyecto se omitió registrar en el ejercicio 2016 que entendemos que no se ha registrado en este ejercicio en el ejercicio 2016 lo que tiene que ver con con la deuda del salario y de las cargas sociales por un monto alrededor de 17 millones de pesos que el objetivo de esta gestión puntualmente es ocultar ese ejercicio para realmente ocultar la pérdida que tuvo la gestión de gobierno durante ese año y de esta manera obviamente disminuir la deuda explotante que declararon que era de casi 10 millones de pesos cuando en realidad la verdad nos dicen que era casi alrededor de 26 millones de pesos por eso nosotros planteamos la presentación de este proyecto porque entendemos que este consejo liberante no tiene que reconocer una deuda que era del año 2016 con el ejercicio 2017 como lo plantea la contadora municipal y lo plantea documentando de que era una deuda comprometida y no era de verdad cuando si uno tiene cuando uno tiene o hace una lectura de los informes o de lo que tratamos en su momento el 31 de 12 del año 2016 el gasto netamente fue ejecutado entonces este tema nosotros lo hemos tratado en algún momento cuando se trató la rendición de cuenta de este bloque que hemos planteado una impugnación respecto a la rendición de cuenta pasada obviamente sin ser oído en la totalidad o como muchos de los bloques que hoy están acá que llevaron adelante esa aprobación hoy cabe aclarar que este expediente actualmente está desde que ingresó hace un tiempo atrás frenado parado o no tratado en la Comisión de Hacienda que entendemos nosotros por una cuestión pura y exclusivamente política porque no se quiere reflejar ante la sociedad o en este Consejo de Liderante que la situación económica y financiera que le plantearon a muchos que plantearon a muchos de nosotros que le plantearon a la gente no es tal como se vive hoy la situación económica del municipio nos dice que ingresa el mayor coagulante de plata ingresa a este municipio tiene que ver con recursos afectados con recursos para obra y muchos de esos recursos son utilizados para gastos ordinarios como por ejemplo para pagar el salario de hecho es un sin ir más lejos lo ocurrido la obra del gran federal donde no se alcanza a sostener el fondo que la empresa le ha planteado donde la empresa levanta la cosa se termina se levanta su cosa se termina y la obra queda inconclusa con la ilusión de mucha gente que no se le puede cumplir lo que en algún momento se le había prometido para nosotros esto obviamente entendemos que afecta actualmente a la cuenta ordinaria del municipio para probar esto que estamos diciendo hay que tomar un solo ejemplo hay que ir a este expediente de 353 barra 17 en base a lo que dice el boletín oficial en donde se transfirieron en una cuenta la cuenta triple 1 2, 2, 3, 4, 100 a la triple 1 2, 10, 7, 14 recursos ordinarios por más de 10 millones de pesos tomándose sobre el tiempo podemos aclarar en base a lo que nos dice la gestión de qué es lo que estamos hablando ¿cómo debería repararse esto? nosotros entendemos que no debería aprobarse el ejercicio del año 2017 sino que debería repararse rectificando el ejercicio del año 2016 para que realmente se refleje la verdad de la naturaleza y para que la gente y todo lo que tiene la intención de saber vean cuál es el pasaje financiero que tiene esta gestión municipal para esto nosotros tenemos que fundamentar la ley imprescindible poder tratar por lo mejor por condición nosotros lo hacemos en el en el proyecto que se va a tratar que pedimos la aprobación sobre tabla y en el caso de que no se dé la aprobación sobre tabla lo que pedimos es que esta resolución se incorpore directamente al expediente que está trabado o está para tratarse la condición de hacienda y que pueda venir el intendente municipal o que pueda venir el secretario de hacienda para que cada concejal tenga la realidad sobre este tema y que quede en la situación económica financiera como dice como me apuntaba el consejero municipal de Pablo el posible desmasaje o el desmasaje porque es una afirmación el desmasaje económico que existe en la gestión municipal y le pedimos a usted señor presidente como máximo responsable de este cuerpo como la máxima autoridad de este cuerpo que todas las situaciones que hoy tenemos en esta en esta sesión sean informadas por ustedes desde su persona o desde su investidura a los reglamentos del tribunal de cuenta con también la copia de esta resolución porque en el caso de que no se avance sobre esto que no se apruebe que no se trate nosotros vamos a hacer como lo hicimos en algún momento también la denuncia del tribunal de cuenta por dos cuestiones fundamentales primero para que no se le mienta para que sea transparente con los números que no se le mienta a la gente y segundo porque entendemos que tenemos que también ser claros con quienes en este caso el honorable tribunal de cuenta de la provincia de Buenos Aires es nuestro control o quien tiene la responsabilidad de controlarlo a nosotros y a esta sesión gracias señor presidente gracias consejero consejero del licenso solicitará la palabra sí presidente hace un ratito en frente a la victoria se atendió cuando la consejera primero explicó de que muchas veces acá se dan médicos pero no se una ninguna de las comisiones acá se apusa de estar en un expediente cajoneado cuando cuesta mucho los miembros de la comisión de hacienda asistan a la partida no todos pero sí los miembros el secretario accederá viene a las explicaciones pero yo recuerdo por ejemplo el consejero de paulio dijo antonio no hables porque esto de un circo lo tenemos que hacer por más tribunales nosotros vamos a seguir en vuelta a drac el tribunal que cuesta ya fue llamado ya dio los consejos que le vamos a decir en la próxima reunión de hacienda voy a hacer que la sentencia de hacienda a Antonio Pardo va a aclarar si le interesa estar conciente a los consejales que fue el aconsejado y que se va a hacer de tal manera pero tengo también anotado algunas cositas porque estos señores que se fijan tanto los números en en la comisión de hacienda siguen llegando expedientes de comerciantes de Varadero Varadero cumplió 402 años y siguen llegando expedientes de comerciantes locales pidiendo que se abone gastos de 4 y 100 años es decir no fueron tan escases no fueron tan aparentes y todavía llegan deudas del año 2015 la gestión anterior la gestión anterior que tiene mucho énfasis se gastó el dinero en un jardín maternal para para afrontar gastos de efectiva de efectiva de la gestión de la gestión 903 de proezas ellos gastaron desviaron desviaron fondos de la construcción de un jardín mantenido esta gestión en la mañana en la mañana inauguró un vuelo difícil el de Jardín Infante 905 esta gestión mañana va a inaugurar la la facultad de la usada y esta gestión próximamente va a inaugurar el Jardín 908 que es otra necesidad para los chicos más pequeños y para tener así que a este bloque lo invito al lunes 11 a las 9 de la mañana con el secretario de Hacienda contador Bernardo Pato a sacarse todas las dudas al respecto que tengan porque será carajas espero que conmigo gracias a la consejera consejera de Sanzo señor presidente sería importante que cada vez que uno de los bloques de este consejo liberante presenta llevar a la discusión sobre algún tema se pueda discutir sobre ese tema porque la verdad que es fácil decir vivianamente que todavía siguen llevando proveedores o que todavía quieren cobrar cosas a esta gestión de la gestión anterior cuando realmente no sabemos si era así o no así porque la verdad que sería bueno saber a quien todavía se le debe si no queda en el aire para más a eso que podría ser una discusión para futuro porque usted a nosotros a todos los grupos de este consejo liberante cuando hay que discutir sobre un tema nos pide que las cosas vengan sobreescritas que se tomen y se presenten en el tiempo y informen en el que corresponde entonces yo la verdad que doy discutir sobre si se debe o no se debe sobre si pasó o no pasó sobre algo que está en el aire la verdad que no me gusta y creo que no corresponde me parece que en primer lugar no me gusta y en segundo no me corresponde no le esquivo oculto a ninguna discusión no tengo problema en dar ahora cuando la tenemos que dar porque si no vuelvo a repetir con lo que pasamos en el tema anterior en donde teníamos que discutir sobre la necesidad que tenía la gente y seguimos discutiendo sobre la falta del grupo que había en esta comisión acá lo que tenemos que discutir lo que nosotros pedimos es que queremos saber por qué esta gestión de gobierno nos pide a través de proyectos que aprobemos 16 millones de pesos que escondieron y que debe tener la respuesta en el ejercicio del año 2017 ¿por qué quiere que lo aprobemos en el año 2016? ¿por qué quiere que lo aprobemos en el año 2017? ¿por qué si llegaron a un gobierno tratando de que iban a hacerlo para ir de la ética de la moral y de la apariencia? hoy plantea un proyecto en la misma región de gobierno aprobar algo que era en el ejercicio anterior esa es la dimensión que tenemos que dar y tenemos que discutir si esto pasa aprobarse y hoy citamos al secretario de la Cierta que no detenga o si no la aprobamos eso es lo que tenemos que discutir yo no sé si conozco Pérez si Juan Sosa si Carito Golo si Eban Sánchez no sé a quién se debe porque son palabras de la idea si quieren discutimos sobre eso no hay problema pero el tiempo y el forma y eso da responsabilidad a usted porque cada vez que nosotros y también lo manifestó el concejal de Vicencio cuando el pobre estaba expresándose y ampliaba su exposición de que no se vaya de tema también es por responsabilidad que los propios y no detrañen traten el tema que tienen que tratar no cosas que pasaron anteriormente y que no tienen veracidad o legalidad en base a las reglas del FETUR gracias presidente hay un despacho acá que estamos para las mujeres para que no me denombran usted se mentiroso hay un despacho de un comerciante acá que vamos a jugar es de la idea ¿conocés? sí, sí presidente sí, el concejal lo han operado así que breve por favor si no el tribunal de cuentas lo asesoró para que se regularice con respecto al año 2016 lo que pasa es que como habíamos dado el labor que quiero pasar a la condición de una sienta realmente lo que quise estallar en todo esto como me lo va a explicar pero ya en un lado de cuenta lo que va a pasar al periodo 2016 y los que participan en la condición de la sienta no tengo que lograr la forma de ser sabe que es así sabe que tratamos los expedientes y que nos siguen siguiendo expedientes creo que no es el lugar lo que pasa que venimos acá un martes cada 15 días y hablamos mucho pero en el resto de los días lo participamos gracias gracias volvemos al tema entonces como se necesita Sánchez este proyecto de resolución entonces tiene pasaje de la construcción de la construcción de la sienta usted pide el tratamiento sobre cabra vamos a consideración tratamiento sobre cabra y aprobación y en el caso de que no se dé lo que manifestamos o sea que se cide o sea que se anexe el expediente o que el proyecto el expediente es ingresado por su gestión o por el contador municipal y esto no quede como algo que es definido en realidad lo que vamos a hacer vamos a hacer el pasaje o vamos a poner la construcción de la construcción y no se da el número ese expediente pasa a la construcción de la sienta eso lo que vamos a hacer si pasa a la construcción de la sienta lo que planteamos ahí se lo planteó ahora se lo planteó después de la votación es que no queda como expediente el expediente el expediente lo que vamos a poner en la sienta vamos a consideración el tratamiento sobre cabra levanta la mano por favor así sabemos el número 3 con la tratamiento sobre tabla entonces como no hay el número para tratar sobre tabla pasa a la construcción de la sienta ¿listá? si señor presidente pido tiene que ver con este proyecto si ahora como no va a pasar no sacamos sobre tabla y va a pasar a la comisión de la sienta lo que pedimos es que no quede como un expediente aparte sino que se anexe al expediente del proyecto que hubieseado por el mandor municipal para que cubren ese expediente ¿lo pongo a conseguir a ser el cuerpo? ¿pongo a ser el cuerpo? con la moción visualizada levanta la mano para saber si estamos de acuerdo ¿estamos de acuerdo en eso? bien o sea que lo mismo que dice el expediente no ha sido lo que dice para entender bien continuamos bloque bloque para la declaratoria proyecto de resolución solicitando al señor intendente municipal a reunión de acuerdo en comisión para tratamiento de las posibles irregularidades en la obra pública sí sí señor presidente bueno a ver acá este proyecto también nos motiva las distintas versiones que han existido a través de los medios de comunicación actualmente de un portal que realiza o trabaja como medio de información en nuestra ciudad donde plantean las posibles irregularidades que existirían con respecto a la obra pública en nuestra ciudad se hace mención a que existen o existirían varios funcionarios de este gobierno de que no están controlando lo que deberían controlar respecto a la obra hace mención de que no sólo esas irregularidades se dan en los cordones con estas que están realizando o estaban realizando y que se estaban llevando adelante en esta gestión sino también en el pavimento construido y el pavimento a construir hacía mención también de que con esta decisión de mirar para otro lado y de no controlar se estarían abaratando un poco los costos respecto a los montos de las licitaciones y lo que realmente se está gastando respecto a la constructora o a los que están llevando adelante este trabajo nosotros más allá de que hoy son versiones periodísticas creo que como musicales tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ver con controlar o con exigir que las cosas sean claras y de hecho lo hemos demostrado en más de una oportunidad en este Consejo de Liberales por ejemplo accionando contratando de la respuesta del Consejo de Liberales como no lo hemos tenido por ejemplo como en el camino de Sino donde hemos llevado adelante una denuncia de la justicia para que la justicia estuva acá si esto fuera cierto o fuera verdad estaríamos hablando obviamente de un caso de corrupción en la obra pública y que debido a la claridad que me decía con respecto del rol que tiene que tener el Consejo de Liberales en su totalidad también tenemos que es necesario asistir a la máxima responsable de nuestro pueblo que venga a dar explicaciones yo creo que son muchas las explicaciones que la intendenta tiene que dar o debería dar y que la verdad que podríamos agarrar y tomarnos un día para que pueda venir para que pueda explicarle a todos los concejales sobre todas estas cuestiones que están dando vuelta el proyecto es fácil es claro no tiene mucha vuelta dice en el artículo número uno si está la intendenta municipal en la ciudad o a quien ella designe para una reunión de cuerpo en comisión para tratamiento de posibles irregularidades de la senadora pública el artículo dos habla de que esto es lo fundamental para nosotros porque creo que ahí empezaríamos a delimitar si esto realmente fue así o no se envíen en este plazo del Consejo Liberal de copia de los bases y de los medios y condiciones de los expedientes que estamos hablando y el artículo tres sería importante que también se puedan enviar desde acá como se lo pedimos presidente con el tema anterior que se envíe copia de lo tratado de la Fiscalía para que primero la Fiscalía tenga conocimiento y en el caso de que entienda de que algo de esto que se está nombrando puede avanzar o tiene que ver con cuestiones realmente reales pueda actuar en base en las líneas generales tiene que ver con eso hay un medio de comunicación que está planteando de que puede haber casos de corrupción de que hay irregularidades en la obra de que se ha podido verificar que ninguno de los corredores que no tiene el peso o las condiciones que tienen que tener creo que es importante que este Consejo Liberal investigue que podamos tener los legos que venga la máxima autoridad del pueblo quien ella acordó quien ella decide para poder hablar de este tema gracias gracias vamos a estar bien se acordó la web que pasa la versión de obras del presidente expediente aprobado bien continuamos expediente B de 1909 de 2017 bloque caminemos proyecto de ordenanza diseño de la organización del estudio oficial de la localidad de Santa Coloma bien es un proyecto organizado por la Concepción de la Arte que no está presente había solicitado la base a la Revolución de Educación pero si va a poder la revista la televisión en la recepción la leemos parte de la figura o el arturado es larguísimo o el piso lo consideramos para tener ideas piso la iniciativa de crear un escudo identificatorio para la localidad de Santa Coloma para el ciudad de Barreiro y considerando que a la fecha la localidad no posee escudo identificatorio que el escudo de una localidad constituye una representación alegórica aplicada a la historia del lugar su geografía, producción, religión, etc. que en ellos se recogen con adecuada simbología y de acuerdo a las normas de la heráctica los hechos más relevantes de la historia de la localidad que el hombre como ser social adopta simbologías que lo identifique como sociedad y a su vez que lo identifique desde su individualidad e idiosincrasia que el problema constituye un símbolo representativo identificatorio y de pertenencia a la comunidad que el escudo de una localidad opera como símbolo de la misma distinguiéndolo de otras instancias estatales ya sea en el conflicto local, provincial, nacional y internacional que es muy interno convocar un concurso para alumnos de las escuelas vecinas de la comunidad en el hábito de participación y consenso de modo tal que cumpla con los principios de identidad, unidad, solidaridad y sentido de pertenencia y así, en el artículo primero que hace el escudo de la localidad de Santa Coloma artículo segundo convóquese al concurso de diseño para la creación del escudo oficial de la localidad de Santa Coloma a los alumnos de las escuelas superiores de vecinos mayores de 18 años de nuestra localidad Bien, pues en la ordenanza tiene en base a la acción de educación ¿Aprobado? Aprobado Continuamos Expediente B, 2010-2017-2019 Proyecto de ordenanza publicitaria propaganda en la vida en el espacio público Tiene en base a la acción de legislación ¿Aprobado? Aprobado Continuamos con los expedientes interesados Expediente B Expediente B, 2015-2021-2017 Proyecto de ordenanza prohibición de uso de bolsa de poliesileno Tiene un puesto facial en el artículo 8 En el cual es Sede 8 Vamos a darle tratamiento sobre el tabla a este expediente Aprobado Aprobado Lo hemos hablado de la última Aprobación del mismo Aprobado Bien, antes de ir a los expedientes tirados a las comisiones Sí, hay una moción que resta que hemos alterado hoy en torno al día del frente de trabajo de la política No sé quién solicita la palabra a la exposición del pañado Sí, gracias Gracias, presidente Bueno, voy a dar lectura a la moción que se estaba Aprobado Y que este tipo de actos de barbarie Pertenece a una de las épocas más trágicas y oscuras de nuestro país Los cuales creíamos haberla cerrado Pero es evidente que en ciertas vocaciones En el que dijo a mi mundo Por medio de la violencia Tratan de agarrar las voces del pecanismo independiente Por todo ello El bloque de frente a los modos terroristas Repulga en este camino esta actitud de ignorancia Y se sonida de analizar con la dirección de EGEN Gracias, consejales Concejal Luriente Bueno Estamos escuchando Escuché y le di hace unas horas El contenido de prelúdio Y por supuesto nosotros Vamos a rechazar la consiga y la suena Porque no sé si le alcanzaron a A escuchar a los concejales Que una contienda O una, no es una reina Pero una reina de sentencia de dos O una adhesión Que se da el caso de un civil Y un periodista Ha sido catalogado De comportamiento que agrega los derechos Y las universidades Y nos refiere a actos de barbarie Que pertenecen A una de las épocas más trágicas Que oscuras de nuestro país Los cuales queríamos haber desagradado Todo eso por la peña Que Marzano me dio Y se lo dijo en la fecha Pero es evidente Que en ciertas ocasiones Grupos minúsculos O sea, un civil con su hermano Por medio de la prevencia Tratan de acallar El periodismo Para nosotros Por supuesto No estamos absolutamente de acuerdo Con esta trágica discusión de los hechos Para nosotros Para nosotros En una acción civil De una persona Que sí El marido De una nacidad Pero que realmente No tiene cualquier acardonata O los que somos candidatos O dentro de la política Porque el presupuesto Tiene la intención política A ser los responsables De los hechos De De O sea, que nosotros Sí, por supuesto Nos vamos a solidarizar Con el director De Ecedor Nos vamos a solidarizar Con las cosas Que se rompieron Que seguramente En esa demanda Se dicen Serán pagadas Pero de ninguna manera Vamos a aprobar El repudio El repudio Es un acto De Precio De repudición Sino Tal vez De rechazo Por esa situación Que se provocó En una noche Realmente Que los años Estábamos Pasando Y caliados No creemos Que se están Cortando Los derechos Interuniversales No creemos Que sea un acto De barbaro No creemos Que Personica Una de las épocas Más tráquicas Que pudieron En nuestro país Ni siquiera Se oriente Hacia ella No creemos Que sea parte De situaciones Que creían La salud De cerrada Y No creemos Que sea Un grupo Minúculo Que por medio De la violencia Trata de agarrar Las muestras De la misma Inviniente Sino Y no lo Dificamos La creación De realmente Alguien Que había dedicado La gran parte De su vida A una amistad Que parecía Inverente Y que se le mandó La reunión Que salió Con algo Que había Recho de Dios Y que no sabe Que es un civil Que no es Mi candidato Interprete Mi candidato Mi policía Es un civil Que se manifestó Antepidista Y nosotros Nos solidarizamos Con Y no echazamos Esa actitud Pero de ninguna manera Nos remontamos A épocas Trácticas Y oscuras De nuestro país Porque si no Imagínense Lo que se ve Aunque es En esta banda Sobre el caso De Santiago Gracias Concejal Morales Pide ¿Cómo está Compreta la moción? ¿Se pone A consideración Sobre el caso? ¿Se pone Sí Se pone A consideración El proyecto? Bien Sí Concejal Bien Entonces Vamos a votar Por la aprobación Por la aprobación En el proyecto 10 Por la negativa 10 Y una Atención Es aprobado Vamos a continuar Con los expedientes Tirados a la comisión En este caso A la comisión De Hacienda Hay 6 expedientes Tirados a la comisión De Hacienda ¿Aprobado? Comisión de Obras Públicas Y Seguridad 4 expedientes 2 Estirados a la comisión De Hacienda De Hacienda Vamos con el despacho De comisiones 7 De Hacienda Unánime La comisión De Hacienda Presupuesto y Cuenta ¿Aprobado? Aprobado De Obras Públicas 9 De Hacienda Unánime Aprobado Y hay un despacho Dividido Referente al expediente B 1191-2017 Bloque Frente para la La Historia Proyecto de comunicación Cumplimiento Del Compeñe Con Privados En Obra Paseo del Cristo Y la justificación De Hacienda De Hacienda Despacho Despacho De la comisión De Obras Públicas Y Seguridad Bloque Cambiemos Frente Renovador Peronita Esta comisión De Obras Públicas Y Seguridad Considera Que no es factible Proceder A la aprobación De esta resolución Debido a que No existe Perjuicio En el horario Municipal Firma Nismo Atimino Carlos Adrián Alonso Y Guillermo Paniagua Frente para la La Historia Insistir en la aprobación De la resolución De Fonja Soro Daniel De Paolo Y Guillermo Olivier Y la presencia Bien Pongo a pasar a Sam De esta palabra de contanaje Quiero hacer Una pequeña declaración En nuestro despacho Porque si no Queda muy vacío Nosotros De donde nace Nuestra Posición De que Porque en ese lugar No podemos Seguir rellenando Que es un lugar Destinado A un privado Que realmente Tiene el predio Del paseo De Cristo Se agarró Del paseo De Cristo Que es un emprendimiento Importantísimo Por su extensión Es un emprendimiento Incomunitario De lo cual En un convenio En el gobierno De la doctora Norma De Cero Se firmó Entre los dueños De ese predio Y el municipio De Baral De la sesión De calles Municipales Más el gorro De barranca A cambio Del paseo Del paseo De Cristo La construcción De la obra Que acompra En ese contrato Cuáles son Las obras Que deben Realizar Este emprendimiento Estos inversores Para que el paseo De Cristo Que esté terminado Y Hubo una sesión De costa Pegada Donde está La balsa De ese lado Iba a ser El amarradero De la balsa Del lado Del pueblo Este Estudia A alrededor A los 200 metros Acerrado Del puerto Donde Ese lugar Iba a ser Un amarradero Privado De El emprendimiento Inmobiliario Que hacíamos A nuestra vez Por eso creemos Que este Inmobiliario No necesita De la tierra De relleno De baradero Para Digamos Bajar sus costos De relleno En el futuro Muelle Si no que se puede De llenar a los vecinos Porque esta gente No es Pobre Como los que estuvieron Anteriormente Que la gente Necesitaba Un pedazo De carrera Sino que la gente Tiene Con que hacerlo Y no es necesario Que el inicio Que facilite El relleno Para el futuro De mercadero De las lanchas De los dueños De los terrenos Que van a ser En el emprendimiento Inmobiliario Creo que Ha sido Explicado Cuál fue el motivo Por el cual Nosotros creemos Que se está Recibando un lugar Un lugar De la comunicación Por lo que está A ver Nada pasa Gracias Gracias Bien Pongo a consideración Entonces El despacho Del estante Para la victoria Votamos Cuatro votos Y a consideración El despacho De lo que no vimos Si el interrador Permita Aprobado 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 El 10 Acuerdo Bien Rejamos Un despacho De la comunicación De legislación Y interpretación De acuerdo No terminamos Último despacho Entonces De la Comisión De legislación Y interpretación De acuerdos De la Comisión De legislación 1187-2017 Secretaría de Gobierno Y entonces Está en cabo Solo Proyecto De reordenanza Neumático Fuera del mundo Aprobado Aprobado Bien No hay nada más Que más que tratar Invito A procesar El pascua A abrir La pausa Gracias